La primera aplicación es 8zip, un compresor y descompresor de archivos compatibles con por ejemplo archivos RAR, ZIP, 7Z, ZIPPX, ISO, BZIP2, GZIP, TAR, ARG, CAF, CBZ y CBR Así como también integra tecnologías como Continuum y compatibilidad para descifrar archivos con Windows Hello Esta aplicación es completamente universal, ya saben todos los equipos con Windows 10 Ahora es el turno de MediaTag, una aplicación universal que nos sirve para modificar los metadatos de diferentes archivos multimedia Como por ejemplo canciones, podemos cambiar el número de pista, el artista, el género, el año en el que salió Inclusive podemos modificar y agregar alguna imagen para poder verla de mejor manera en nuestro reproductor de música o de videos en su defecto Tengo que agradecer que esta aplicación como dije es muy completa Y lo mejor es que los cambios se ven inclusive en el reproductor Group Music de Windows 10 Así es que totalmente recomendada y vayan a descargarla La siguiente aplicación es Newsflow Una aplicación que nos permite recopilar todas las noticias de nuestros sitios web favoritos en un solo lugar Esto lo logra gracias a la recopilación de Feeds RS de las diferentes webs que agreguemos manualmente a esta aplicación Se agrupan en forma de hamburger menú en el lado derecho Y en el lado izquierdo podemos visualizar las diferentes noticias Tanto imágenes como texto, links para redireccionarnos a otras páginas web Así como también integrar soporte para visualización de videos También podemos tener o recibir notificaciones personalizadas gracias a Windows 10 Tiene el diseño Windows 10 Fluent Design Ya saben transparencias y uno que otro efecto de luz La verdad una aplicación muy completa y muy bonita Y lo más importante Completamente gratis y universal Ahora es turno de FLV Una aplicación que nos permitirá descargar Tanto videos como música directamente de YouTube Esto básicamente vamos a Digamos que a nuestro navegador Copiamos la URL del video que queramos Lo pegamos en la barra de búsqueda de la parte superior Y automáticamente nos saldrá el botón de descargas Tanto en música como en video Hay varios formatos Inclusive hay un botón para activar la descarga en HD Obviamente tiene anuncios Pero la verdad vale la pena Ya que descarga los archivos muy rápido Te los ordena en diferentes carpetas Tiene un diseño intuitivo Y lo más importante Es una aplicación universal Ahora es turno de Microsoft ToDo Una aplicación que nos permitirá organizar prácticamente Todas las actividades que realicemos a lo largo de nuestro día Ya que podemos tener varias categorías Que podemos ir creando en el lado izquierdo Y en base a esto organizar las diferentes actividades Que llevemos a cabo en nuestro día Podemos ponerle hora de inicio Una fecha en la cual ya no será válida Esta digamos Esta actividad Así como también Podemos poner que se repita cada cierto tiempo Agregar notas Por si queremos saber más acerca del evento que tenemos planeado Y por supuesto Activar o desactivar las notificaciones Entre los diferentes dispositivos Cabe destacar Que tienes que tener una cuenta Microsoft Para que esta aplicación funcione Es completamente universal Blur FX Una aplicación que básicamente solo nos sirve Para realizar un efecto de desenfoque En nuestras fotografías La verdad vale bastante la pena Con respecto a otras aplicaciones Ya que te ofrece distintas formas de aplicar Este desenfoque Y obviamente ninguna lo hace como esta aplicación Es completamente gratis Prácticamente no pesa nada Y como todas las anteriores Tiene el moño De ser una aplicación Universal Ahora Para tratar de ahorrar un poquito Mi voz Simplemente les voy a decir Que las siguientes aplicaciones Básicamente son Editores de fotografía Todos tienen una característica En particular Que trato de destacarla En los diferentes clips de videos Que le puse a cada una de ellas Podrán encontrar el título Prácticamente al inicio De cada aplicación Para que vean más o menos Cómo la podrán encontrar En la tienda Windows Y obviamente Al momento de descargarla Que se van a encontrar Y bueno Simplemente les quiero desear Pues una feliz navidad Depende de cuándo va en este video También un próspero año nuevo 2018 La verdad Este año crecimos bastante Hemos llegado a la cantidad De 3400 suscriptores Que puede parecer poco Pero la verdad Para mí Es un gran avance Muchísimas gracias A todos los que han apoyado Este proyecto De Insider Geek Que va a continuar Posiblemente haya otro video Después de este Pero quiero utilizar Este video Para dar este mensaje Y espero que se las pasen bien En estas fiestas Esto fue Insider Geek 2017 Nos vemos el próximo año Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.